Lo demostramos con todas las escuelas. Y se retrocede de fase, con los casos van a bajar. Pero ¿cómo hacemos para demostrar que las escuelas no son las responsables? Y cerramos las escuelas. Yo les voy a decir una cosa. Yo tengo hijos que van a colegir. Las escuelas, y aparte, además de ser médico, llevo un control y estamos muy involucrados en el seguimiento del virus. Déjenme, yo le pido tres minutos, que no me interrumpen. Cuando uno lee los informes de contagios en las escuelas, las escuelas no contagian. Cuando uno lee los informes del transporte, el transporte no contagia. Cuando uno lee los informes de los bares, los bares no contagian. Cuando uno lee los informes de los gimnasios, los gimnasios no contagian. Lo concreto es que llegamos a tener 30.000 casos de contagios. Estamos en un promedio, hay días que tenemos 500 muertos. No tenemos camas de terapia intensiva. Hoy las terapias intensivas van recambiando las camas, pero no porque la gente se cura, porque la gente se muere. O sea, hoy tenemos 300 nuevas camas de terapia porque hubo 300 muertos que se murieron en terapia. La verdad que yo comparto con ustedes, porque soy padre y sé lo que es un hijo, y lo que significa el colegio, lo que significa todo lo que aporta el colegio a un chico, si no lo discutas... Le corta el protocolo, señor. Le pedí dos minutos, le pedí dos minutos. Sí, sí, pero le diciendo cosas muy poco más urgente. Entonces, tenemos un problema epidemiológico que nadie puede manejar la dinámica de velocidad viral. Para mantener estas situaciones son las cuarentenas. Estamos en una situación muy complicada, pero muy complicada, muy complicada. Yo le puedo decir, yo tengo a mi mejor amigo entubado en terapia intensiva, la mujer muerta, otro amigo mío que tuvo un derrame cerebral y se murió ayer porque no lo pudieron hacer. Pero nosotros no reconocemos esta situación. No lo puedo... Porque podemos escucharlo un montón, pero estamos todos en la misma situación. Yo la escuché, entonces déjenme a mí, ahora hablamos. Un amigo mío lo entubaron ayer en terapia intensiva. Otro amigo mío se murió porque había que operarlo y no había cama de terapia intensiva para operarlo. No tenía COVID que se murió. Y ¿sabe qué? A mis amigos no me lo devuelve nadie. La escuela, después vemos, podemos entender la clase. No, 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 no. Si llevamos un año y pico, el profesional de la salud está teniendo... El profesional de la salud me está olvidando. Ahora es la escuela. Pero no se ponga tan nerviosa. Pero no se ponga tan nerviosa. No se ponga tan nerviosa. Vamos a psicólogos, a terapistas, y no vamos al colegio. Yo le invito a que recorra las mordes y que recorra... Usted se dice que nosotros no lo sabemos. No, 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 no. Y que recorra la primera presentación. ¿Cómo me explica? Todos perdimos familiares y amigos. Es una decisión sanitaria. Y las decisiones sanitarias en una cuestión de emergencia, no solamente hay que respetarlas, sino que hay que apoyarlas, aunque no estemos de acuerdo. Esto es así. Tenemos la obligación como ciudadanos, más allá de que la medida nos guste, no nos guste, los inconvenientes que a todos nos imparten, todos sabemos todo, pero tenemos que apoyar las medidas sanitarias porque lo que estamos es cuidándonos a todos. Hasta luego.